La sensación no puede ser positiva nunca. Era un partido importante, no era definitivo ni mucho menos, era un partido que le metías seis puntos y dejabas como Salsamora un poquito más descolgado, no se vio así. Creo que a la hora de perder un partido, yo prefiero perderlo como lo perdí hoy, estando en campo contrario, teniendo muchas ocasiones, este último minuto en el área contraria y yo si llego a meter esa ocasión del balón parado final, el resultado sería completamente diferente, pero bueno, el fútbol es así y nada, toca levantarse, es todo como te dije antes, un partido nada más y plena confianza en todos los compañeros y en todo el trabajo de todo el equipo. Se pasó de los dos a los tres, no sé si hay un poco de frustración precisamente porque es verdad que el equipo tuvo el balón, tuvo ocasiones, sobre todo en los primeros 20-25 minutos tuvo más el control del partido, no sé si hay frustración porque ellos fijas por más detalles en un área contraria. Sí, ellos tuvieron las ocasiones que al final fueron los goles, al final pues metieron tres y de esto va el fútbol. Nosotros al final tuvimos creo que muchas ocasiones, la segunda parte sobre todo, la primera recuerdo tres o cuatro paradas del portero, la segunda dentro de la área pequeña pues tuvimos muchos tiros, mucho intento de hacer ese gol, creo que llegó un poquito tarde, el gol de Charly y aún así con el empuje de toda esta gente que la verdad que hoy se notó muchísimo, pues seguimos ahí intentándolo, seguimos intentándolo hasta que también el minuto 90 y tantos como te dije antes, se pasa de ese posible dos dos a un contragolpe y que no es que el tercero ya fue el tiempo finalizado. Pero bueno, esto es fútbol y como te dije antes, a seguir, plena confianza en todos mis compañeros y cuerpo técnico y estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante. El primer gol llegó un poco antes del descanso, pero el segundo llegó muy rápido, desde que se terminó como, no sé si eso se usó un golpe sobre todo para el equipo, en tanto que bueno, se veía el sur de abajo, aunque quedaba con la segunda parte. Sí, bueno, al final lo que queríamos corregir en el descanso pues era sobre todo volver a coger esas sensaciones, generar ocasiones de manera más continuada, para lo mejor es lo que nos faltó en la primera parte, creo que con Chiqui lo conseguimos, esa profundidad, generar ocasiones, pero bueno, de repente te ves con otro gol en contra y bueno, quiero decir que al final del equipo antes no se ha venido abajo, sino que todo lo contrario, se han generado, generado, generado y como bien dice Churre, pues si este equipo tiene que perder mejor que sea de esta manera, con el equipo rival en el área contraria prácticamente y generando ocasiones. ¿Os ha sorprendido el Zamora? Es cierto que ha ido bastante arriesgado, apostando por jugar un poco de tú a tú, era un partido importante también para ellos, para no descolgarse un poco a esos seis puntos, ¿os ha sorprendido lo que ha planteado o no tanto? Yo creo que a mí sinceramente no me ha sorprendido el Zamora, creo que ha venido a jugar un partido muy inteligente a Pasarón, además se han visto con el resultado a favor, en el descanso, al inicio de la segunda parte, no sé cuántas amarillas han sacado a los jugadores, pero también ellos han venido a hacer aquí pues su partido, tiene su mérito, porque al final todos conocemos lo que impone Pasarón, los resultados que encadenamos aquí en casa como locales, entonces bueno, al final ellos han venido a hacer un partido pues serio, trabajado y al final esto habla también de la categoría y de la dureza que es la segunda red, ¿no? Y la exigencia por arriba, ¿no? Que al final el Orenche ha recuperado la realidad, pues está todo muy justo, ¿no? Está en todos puntos. Mira, el otro día miraba la clasificación del grupo 5 que también está muy ovalada y ahora con la clasificación de nuestro grupo pues, como te he comentado, esta competición es una competición muy ovalada, tú te puedes pensar que por nombre, por jugadores vas a destacar a lo largo de la liga, pero realmente es muy difícil, es muy difícil eso. Creo que este partido no es definitivo, quedan muchísimos puntos en juego y bueno, es el momento de apretar, de agradecer también el ambiente que se ha vivido hoy en Pasarón porque necesitaremos de todos para conseguir el objetivo. Muchas gracias.